Deberemos elegir un colchón con alta firmeza pero adaptable. Tendremos varias opciones. Un colchón medio duro o un colchón duro. En este último caso, el grosor debe de ser mayor. En cualquier caso, siempre firme y adaptable, cuya última espumación sea DHR, viscolástica o látex, para que así la zona lumbar quede bien sujeta. Estando boca arriba, elevar las piernas nos ayudará a mantener la zona lumbar bien apoyada. Si duermes de lado, una almohada entre las rodillas puede aliviar tu dolor lumbar.